M2 Sistema, New Generation Q Soporten M2 Sistema, New Generation Q Soporten X-Caibor La diferencia entre los demás New Generation Q BGY ¡Coyote! ¡Marina! Hola amor ¿Cómo te he oído hoy? Quiero decirte que no me va muy bien, me faltas tú Sé que tú preguntas por mí ¡Qué desesperación! Porque yo también pienso en ti ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Hola amor ¿Cómo te he oído hoy? Quiero decirte que no me va muy bien, me faltas tú Sé que tú, sé que tú, preguntas por mí, de desesperación, porque yo también pienso en ti ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora sé que yo te veré mañana Me desespero y te siento hasta en mi cama Ay amor, cuando me dices que me amas Tú me despierta en la pasión, no da mis ganas Ahora sé que yo te veré mañana Me desespero y te siento hasta en mi cama Ay amor, cuando me dices que me amas Tú me despierta en la pasión, no da mis ganas Ay chichi Inspiración Y se yo antes Vaya ñoño Select again By Rick Sound Rick Sound Negras Diferente Después de haber pasado tanto tiempo Sumergido en esta oscuridad Después de tenerle miedo al silencio Porque tus ojos me hacían recordar De no querer enfrentar a la noche Porque mis lágrimas hacías brotar al recordar tu nombre Mi tristeza se hacía realidad Después de quitarle un trozo a mi vida Para de ti poderme separar Después de intentar reparar heridas Para mi sueño dar tranquilidad Ahora sonrío al mirar a lo lejos Y me digo con serenidad Que aunque casi me muero Simplemente te pude olvidar Después de haber pasado tanto tiempo Sumergido en esta oscuridad Después de tenerle miedo al silencio Porque tus ojos me hacían recordar De no querer enfrentar a la noche Porque mis lágrimas hacías brotar al recordar tu nombre Mi tristeza se hacía realidad Mi tristeza se hacía realidad Pero simplemente te pude olvidar Simplemente te olvidé Aunque viví un infierno Le pedí mucho al cielo Que te sacara de lo más interno Que te arrancara de mis sentimientos Porque no quiero despertar llorando Cada vez que te recuerdo Simplemente te olvidé Aunque no ha sido fácil Tener que alejujarme De lo bonito que fue en otra historia De esos momentos que había en mi memoria Ahora sonriendo le digo el recuerdo Que lo muestro ya sabe Simplemente te olvidé Aunque me dolió mucho Logré despedirme De toda la tristeza que por ti sentí Aunque viví sufriendo Ahora puedo decirte Que gracias a la vida me olvidé de ti Aunque me dolió mucho Logré despedirme De toda la tristeza que por ti sentí Aunque viví sufriendo Ahora puedo decirte Que gracias a la vida me olvidé de ti Aquel día en que te vi No supe ni qué hacer No podía preguntarte Ni siquiera tu nombre De tu sonrisa De tu mirada Te confieso Me enamoré Serás mi amada Para los niños Isabela Araliz Y Guayzin Esperabas de que yo Preguntara algo de ti Y esa voz tan tierna Que saquió de tu boca Dijo tu nombre Con qué ternura Fue el complemento Angélico De tu hermosura Para mi nena bella Eres tú Todo mi sueño ha hecho realidad Tu cuerpo Tus labios Al verte Provoca Nuestro amor Será una maldita sublima No hay más Yo quiero Tenerte Amarte Por toda la eternidad Quisiera conquistarte Llevarte de la mano Besarte muy teclado Hicieras enamorarte Quisiera en mi mañana Que siempre estés conmigo Y el sol por la ventana Visita nuestro nido Desde que te vi Solo pienso en ti Ya me decidí A llevarte conmigo Ya te quiero ver Vos vas a robarte Sabes tu mujer Que quiero conquistarte Esta es Excalibur Siente el poder Cada vez que yo miro Tus ojos Y no te izan Porque siempre me dicen algo Eres una caja de Pandora Que logro abrir A besar tus labios Cada vez que yo miro Tus ojos Y no te izan Porque siempre me dicen algo Es que tu mirada Me enloquece Sin importar Que pasen los años Sentimientos Esa ternura Esa belleza Me alegra el día Cuando yo me siento mal Y me transporta Al mundo de la fantasía Esa es una fuerza Que me impulsa Sin pensar No existe el tiempo No importa En cualquier lugar Cuando tú estás Todo se pinta De alegría La inspiración De Rubensito Villarreal Esa ternura Esa belleza Angelical Me alegra el día Cuando yo me siento mal Y me transporta Al mundo de la fantasía Esa es una fuerza Que me impulsa Sin pensar No existe el tiempo No importa En cualquier lugar Cuando tú estás Todo se pinta De alegría Acepto que eres en mi vida El amor que siempre yo soñé Pero si te vas querida Yo no te voy a detener Hoy no te culpo de mi llanto Es tu manera de vivir Sé que cuando pierdas tus encantos Vas a querer volver a mí Y cuando intentes regresar Ya no estaré Habré calmado Tengo otros brazos Tengo otros brazos Tengo otros brazos Muy sola y triste En este mundo Sin querer Te quedarás Sin un consuelo Y desdichada En el amor Ay, 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 ay Y cuando intentes regresar Ya no estaré Habré calmado Tengo otros brazos Tengo otros brazos Y dolor Muy sola y triste En este mundo Sin querer Te quedarás Sin un consuelo Y desdichada En el amor Y trade Oye, ay, 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 ay Si yo me devuelvo Sigue tu vida por el mal camino Sé que tal vez un día encuentre lo que has querido No sé quién para juzgarte, pero tengo el alma herida Y tan solo por amarte vas a acabar con mi vida Déjame tocarte Déjame hacerte sentir que tocas el cielo Quiero ser tu amante Hacer verdeño de tu alma y recorrer tu cuerpo Déjame tocarte Déjame hacerte sentir que tocas el cielo Quiero ser tu amante Hacer verdeño de tu alma y recorrer tu cuerpo Sentimientos Por ti, por favor Déjame tocarte Atrévete a vivir conmigo lo que no has vivido Déjame llevarte a ese mundo loco Donde si a tú mismo puedas desahogarte Dejame enseñarte Ay, 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 ay Tiro y tiro La inspiración De Sergio Cortés Vaya, ñoño Déjame enseñarte Que aquella fantasía es tuya para realizarse Déjame tocarte Que cierres tus ojos y que este momento sea inolvidable La inspiración de Edgar Durnado Te has vuelto toda inexperta, amargándome el día Arrenándome la vida Con tus reclamos, protestas y celos absurdos Que cada día me enferman más Ya no soporto tus gritos, me causan aquel Eres como una tormenta Que va dejando a su paso un mundo de problemas Con que otra cosa me saldrás Te has vuelto toda inexperta, amargándome el día Arrenándome la vida Con tus reclamos, protestas y celos absurdos Que cada día me enferman más Ya no soporto tus gritos, me causan quejas Eres como una tormenta Que va dejando a su paso un mundo de problemas Con que otra cosa me saldrás Si no fuera tan inmenso el amor que te tengo Y hubiera marchado lejos ¿Cuántas veces lo he intentado y no puedo? Si yo nunca te he mentido, te he sido sincero Lo que pasa es que no entiendes Que yo soy un hombre muy parrontero Si yo nunca te he mentido, te he sido sincero Lo que pasa es que no entiendes Que yo soy un hombre muy parrontero Pero cuando nos conocimos no importaba eso Todo era color de rosa, por eso no entiendo Esta es Excalibur, siente el poder Te confieso que te he olvidado No existes en mi mente, no pienses más en mí Si eres parte del pasado, ahora que vienes a exigir No has notado que me he cansado No sé de aquellos momentos que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado No sé si te conocí Te confieso que te he olvidado No existes en mi mente, no pienses más en mí Si eres parte del pasado, si eres parte del pasado Si eres parte del pasado, ahora que vienes a exigir No has notado que me he cansado No sé de aquellos momentos que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Dile al que está a tu lado Dile al que está a tu lado Que no hable más de mí Lo nuestro ha terminado Ya tú no existes en mí Pobre tonto enamorado Ahora le toca sufrir Si el tiempo no ha borrado Lo que tú sientes por mí Dile al que sus apensanos me humillaron Que el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo Te hace falta solo lo que yo tengo de más Dile al que sus apensanos me humillaron Que el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo Y hace falta solo lo que yo tengo de más Música 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 Mucha de ti se me siente a sufrir, gracias a Dios que hayas olvidado Tu peor vestido se hará vivir, como un pobre tonto enamorado Mucha de ti se me siente a sufrir, gracias a Dios que hayas olvidado Tu peor vestido se hará vivir, como un pobre tonto enamorado La inspiración de Jorge Hay, la historia continúa New Generation Crew P.G.Y. New Generation Crew P.G.Y. Libertad Líder Líder He Líder 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 Gracias.